Hola y bienvenidos nuevamente a un video del canal Hoy quiero traerles un pequeño trabajito que he hecho Que es una banqueta mediana para un dispenser de agua Le podemos dar diferentes usos, así que espero les guste el video Suscríbete a mi canal para poder seguir creciendo en esta gran comunidad de Youtube También quiero pedirles un pulgarcito hacia arriba Que es lo que me ayuda mucho y me motiva por seguir produciendo videos Y compártelo en tus redes sociales, así me ayudas a llegar a más personas Para comenzar vamos a diseñar nuestro mueblecito Y vamos a ir buscando las piezas que necesitamos y cortándolas a medida En este caso vamos a formar una L para formar lo que son los piecitos Y van a aguantar todo el peso y la estructura La parte de arriba que va a funcionar de tapa O la base de arriba Las dos partes traseras y las dos laterales Que van a ir arriba y a media altura Una vez que ya vamos a empezar a hacer el mueble Vamos a unir lo que son las patas En forma de L Lo cual lo podemos hacer con tornillo Y luego tapamos el tornillo con algún tarugo O pasta o lo que tengamos a mano Luego vamos a unir lo que es la parte del frente A la altura máxima que va a ir de adentro Que esa va a ser la parte superior Y a la altura más abajo Para hacer como un pequeño estante Luego unimos lo que son los laterales A la misma altura que los demás Para que nos quede todo a nivel y bastante prolijo Todas las uniones están atornilladas con tornillo De 3 milímetros Y encolada Con un poco de cola para que quede más resistente Lo que vamos a hacer en la parte inferior Es agregarle una establita Para que funcione como un segundo estante Para poner alguna decoración O lo que a nosotros nos guste Y tengamos a mano Y esta estantería también ayudaría Hacerle de soporte a las patas Para que tenga más estabilidad Lo que sería esta banqueta Ya que si no le hacemos nada Va a quedar bastante inestable Una vez que ya presentamos todas las piezas Las atornillamos o las clavamos Yo en mi caso utilice clavo Y las coloque a su lugar Y la parte superior Utilice tornillo Una vez que terminamos de armar Nos quedaría una banqueta así Lo que le damos nuevamente Es una mano de laca O barniz O algún impregnante Lo que nos guste de nuestro color Yo en este caso utilice una laca Color natural Para que resalte el color de la madera Y quedó bastante hermosa Bueno, básicamente eso es más que nada el video Espero que te haya gustado Y pongas a prueba la idea Busca tus propias medidas Si quieres Haz tu diseño Es muy entretenido trabajar lo que es madera No olvides darle like Y compartirlo en las redes sociales Un saludo Y nos estamos viendo en el próximo video